hola gente hola volvemos al lago quarry vamos a hoy día voy a tratar de juntar un resto de dinero para poder comprar equipo y que espero que se diviertan voy a mostrarle un poco de pesca conversaremos y vemos cómo va y se le ayuda algo lo que lo que me pueda pasar hoy día esto está casi prácticamente indirecto no voy a editar nada excepto esta parte para la intro y bueno nos vemos después adentro hola gente aquí estoy con cámara y con un micrófono nuevo ahí lo ven y cine un micrófono chino estuve investigando me lo recomendaron no es de los más caros pero al parecer ahí bueno ustedes me podrán decir cómo sale el audio vamos a hacer una sesión aquí en cómo se llama en quarry vamos a hacer una sesión para ver cómo nos va con el tema del dinero porque tengo 1700 necesito juntar un montón sé que necesito tener bastante dinero y quiero ver cómo está nos va hoy día lo que quiero probar hoy día es quiero probar bueno una caña con el kiruna pero otra caña con él y este jeline us team dodgercrank 10 quiero probar quiero probar cómo va ese porque al parecer dentro del listado de las récord se usa bastante ese modelo no sé si específicamente ese modelo pero me lo recomendaron y bueno aquí está por ejemplo acá en los reos vamos a probar vamos a probar cómo nos va con esa caña o es la diferencia que hay yo creo que voy a voy a estar un par de días solamente así que voy a comprar para los días de bote y no me hago la pesca pero siempre lo mismo salgo acá a punto a la isla al lado de la isla me alejo un poco y bueno se va a cañar uno la caña está sin así lo que pasa que está en la que tiene señuelos y que la dejo sin equipo que señaló no sale muy lejos esta otra si vuestra otra tiene el clip de 15 para que no para que no se me vaya muy lejos y diablo no vienen salir los lances no vienen salidos los lances que diablo que esta pasando ahí si todo el problema todo el problema ayer pesqué con una de las cañas un pez demasiado grande que me cortó me cortó el líder y me quedé sin un señuelo nuevo y el problema es que era un señuelo con un azuelo con un triple de 40 de plata un señuelo de 40 de plata o sea perdí 80 o sea lo que perdí mucho de lo que gané ayer y son las cosas complicadas que tiene el problema es que claro no tengo no estoy con con el aparejo completo quizás lo force mucho al tratar de recogerlo porque ya me estaba demorando mucho y hizo el corte y ir bueno me imagino que hay mas de alguno le ha pasado de que de que se les corta y bueno perder esa cantidad de dinero no tiene gracia no no tiene gracia ahora no va a salir mucho no creo que agarre mucho ahora porque lamentablemente empece a pescar a la casi de noche vamos a hacer el recorrido a ver como nos va y... aquí tengo algo mira vieron ese sonido no agarró a veces se escucha el carrete se escucha el carrete cuando cuando agarra algo grande y como que se detiene el bote como que el bote tiende a detenerse o se escucha como que se detiene y eso te dice que algo grande agarra hoy día no pensaba ir a pescar bueno como les comentaba me compré un micrófono el micrófono es un pifine mmm... no me acuerdo el modelo por acá lo tengo a ver Ahí está la caja, está de paquete, lo estamos estrenando hoy día, ahí se ve, la caja es un FIFINE, donde ya lo está en Moreno, obviamente hecho en China, como 50.000 pesos chilenos, que serán alrededor de en dólares, será como, qué sé yo, 60 dólares o algo así. Bueno, no me acuerdo del modelo, pero búsquelo por FIFINE, está en Aliexpress, para los que les gustaría tener un buen micrófono, o quieren incursionar a este tema del YouTube y no quieren gastarse un dineral, una pasta, como dicen los españoles, gastarse una pasta, es un buen micrófono, o sea, por el momento creo que es bueno, lo he estado probando, estuve un buen rato probando, hasta que lo ajusté, tiene una, si se dan cuenta, tiene una pelillita, de ajuste de volumen, está bastante bueno, tiene un trípode, todo eso viene incorporado, y es USB, supone que es con, como le dicen, cordial, cardial, cardial, algo así, y que, y se usa de esta manera, o sea, perfecto. Supongo que será de buena calidad, hasta el momento hemos funcionado bien, lo bueno, estuve viendo algunos reviews en internet, y lo recomendaban bastante, los chicos YouTubers, y ya saben de, y ya saben de estos temas, la verdad que ya los YouTubers más, más avanzados, usan micrófonos de mayor calidad, y obviamente hay micrófonos de mayor calidad, ahora, ahora salen, una peta, es difícil. Seguimos. Yo siempre hago este recorrido, como para, para entretenerme un poco, le doy la vuelta al lago, apunto hacia allá, y ahí tengo algo. Este es lo que les decía, que como que se detiene el, el bote, y suena el carrete, cuando hay un pez grande. Y aquí tenemos uno, extremadamente grande, ya empezamos con problemas. Caray, que no, ayer, tuve la mala experiencia, como les contaba, de que un pez así, como, me estaba dando una batalla como este, me cortó el, me cortó el líder, y se llevó mi señuelo. Y duele perder dinero. La verdad que con este tema de los cursos, o de los tutoriales, o de las ayudas que he hecho con los videos, me he gastado mucha plata, porque para poder aprender, y para poder entender, y para buscar lo mejor, he tenido que probar un montón de cosas, así que en mi inventario tengo un montón de cosas que no sirven, o que no me sirvieron, hasta que por fin pude encontrar las combinaciones que eran más o menos correctas. Como comprenderán, la información que hay en internet, mira, el carrete ya está, ahí está un pez gigante. Vamos a bajar un poco, para que no se recaliente más. Sí, es que es grande. El problema es que no solamente es grande, lo que pasa es que este carrete no lo he reparado, y tiene el freno, el freno ya lo tiene un poco gastado, entonces le cuesta frenar, y se dan cuenta que ya lo tengo casi al máximo el freno. Y el freno ya está bien gastado. Entonces me cuesta recoger... Una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando se va gastando el freno, mira, la alianza ya está. Esto es lo que hago yo, lo que les explicaba cuando estoy en estado crítico, pongo la caña, y antes de que corte, me dirijo hacia donde está la alianza. Y parece que la otra caña también tengo un pez grande, increíble. ¿Escuchan la otra caña cómo hace? Me dirijo hacia la alianza, y ya esperando de que el pez se suelte, porque si sigo forzando... La segunda caña... También tengo un pez, la voy a recoger esta para que no me moleste. Y la otra la vamos a dejar así suelta, a ver si el pez se suelta. Eso hago yo cuando veo que me puedo arriesgar mucho, a que se me corte. Vean cómo tira. Vamos a subir un poco el freno. Esta se me... Estaba bien lejos. Este es con el señuelo. Ese señuelo se usa mucho en el... En el mapa volco. Supone que es para agarrar esto, las truchas. Vamos por esta caña. El pez escapó. Excelente. El pescado, dice, escapó. Esa no es la alternativa. Cuando tú ves que ya... Mira, mira cómo me quedó abajo. Abajo el segundo índice, o el segundo ícono que sale abajo. Es de la alianza. Y la alianza, se dan cuenta que hay una... Una pequeña marca blanca. Eso es que la alianza ya estaba llegando casi al final. Eso se recupera de a poco. Como que se va recuperando. Es como la energía de la alianza. Y si llega a cero, se te corta. Entonces... Y el problema es que este carrete parece que ya voy a tener que llevarlo a... A arreglar. Esto es lo que pasa cuando uno se mete a un mapa con una configuración de equipo que no es la más adecuada. Este es el problema. Te arriesgas a esto. Pero hasta el momento ha sido rentable. O sea, no puedo negarlo. Ha sido rentable. Ha sido rentable venir a este mapa. He hecho buena cantidad de dinero. Mucho más rápido que sacando los bremas en el viejo castillo. Es mucho más rápido. Pero claro, se corren estos riesgos. Y definitivamente yo creo que este carrete ya voy a tener que mandar a arreglarlo. Porque si ya empieza a complicarme el sacar... Ah, lo otro que puedo hacer es que tengo otro carrete. Eso voy a hacer. Tengo otro Proton 6000. En una de las cañas de profundidad. Entonces lo voy a cambiar para poder seguir pescando bien. Y después lo voy a arreglar. Para lo otro que hay... Mira, no estoy seguro. Pero no sé si el Reboulet o el viejo castillo. Es donde los arreglos de equipos como carrete son más económicos. Yo arreglar el carrete aquí sería una tontera. Porque la verdad es que me va a salir mucho más caro. Entonces arreglar el carrete hay que hacerlo en esos mapas. No me acuerdo exactamente dónde es. No me acuerdo exactamente en qué mapa fue donde es. Pero lo leí en algún lado. Pero hay que investigarlo de nuevo. Tendría que buscar de nuevo en internet. Cuál es el mapa más adecuado para poder hacerlo. Entonces. ¿De cuál caña estamos hablando? Estamos hablando de... La S78. Si te dan cuenta. Si he hecho un vistazo. Y veo el carrete. Claro, viste. Está al 42%. O sea, o 42% gastado. La verdad es que el carrete es como que estuviera tirando a la mitad. Y ya no está funcionando bien. Y yo creo que ya está en etapa de... ¿Cómo se llama? De reparación. Una de estas... Aquí tengo un protón. Está en mejor estado, supongo. Sí, viste. Aquí el freno está prácticamente nuevo. Así que lo que voy a hacer. Voy a sacar el carrete de acá. Y... Voy a cambiar el carrete. Este no era. Era el S78. Y voy a cambiar el carrete por ese protón. Para que no tengamos más conflictos, vamos a recoger los peces de manera óptima. Es que es el tema. Cuando el freno se echa a perder. Que por lo general lo que se echa a perder es el... O lo que se empieza a echar a perder por lo general siempre es el freno. El freno es lo que más falla. Principalmente en el caso mío. Que como la caña no es tan... Tan óptima. Como la caña no es tan óptima. La caña... Tengo que tensar mucho. Poner el freno muy tenso para poder sacar peces grandes. Yo aquí he sacado peces con estas cañas. He podido sacar con dificultad. Pero he podido sacar peces hasta de 7 kilos. Pero cuando está el freno en perfecto estado. Ahora yo creo que parece que los dos frenos están en buen estado. Por ejemplo, recojamos esta y echámosle un vistazo. Bueno, como les decía. Este mapa en la noche, poco y nada. Poco y nada este mapa en la noche. No hay mucho que pescar. Ah, cuando tienen una caña en la mano. Y quieren ver las características de esa caña. Sin entrar al inventario. Apretan la V corta. La V que le dicen los españoles. Y ahí automáticamente entran a las características de la caña. Y para ver las características de los equipos. En qué estado están. Van a esta ruedita. Y aquí nos deslizamos. Y bueno, el freno está a un 10% menos. Está bien. Aquí también se ve el líder. Si está medio jodido el líder. Porque también hay que estar pendiente de eso. La alianza. La caña. Entonces. Aquí salen los estados. Ya cuando tengas algo que está en un estado. Que se yo. Menos del 30 o 40%. Ya recomiendo cambiarlo. Este lo estoy tirando a full. Porque me parece. Porque nos llega muy lejos. Si se dan cuenta. Nos llega muy lejos. Y ya. Me tengo que dar la vuelta. Me doy la vuelta. Apretan como. Curricán. Y lo dejamos. Comemos un poco. Para llenar la energía. Como les comentaba. Tengo. Tengo este tema. Del micrófono nuevo. Y que esta es la primera grabación. Estoy tratando de que el canal. Empiece a cundir. Mi idea es poder llegar a los 100 suscriptores. Y crear una comunidad. Ya existen. Existen comunidades. Hay muy poca gente. O sea. Para qué andamos con cosas. No hay mucha gente que juega a este juego. Pero la verdad es que. La gente que está jugando. Es bastante adicta. Y. Y por ende. Ideal poder crear. Una comunidad. Yo creo que si ya con 100 suscriptores. Sería ya adecuado. Empezar a incursionar a cosas como. El Discord. Y cosas así. Igual mi intención con el canal. No solamente dedicarme a esto. Del. 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 Ratchet and Fishing. Sino también. Ir agregando otras cosas. Yo soy informático. De profesión. Gamer. De toda la vida. Y. Por lo demás también. Me gusta mucho el tema de. Siempre estoy incursionando cosas nuevas. Probando cosas nuevas. Experimentándose. Así que voy a empezar a agregar videos de todo. Por ejemplo. Ahora encontré. Un. Un. Un crack. Ni siquiera es un crack. Lo compré. En Aliexpress. Porque los chinos venden de todo. El. Wonder Charac. El Wonder Charac. Es donde edito los videos. No sé si lo han escuchado. El Filmora. Wonder Charac. Es donde edito los videos. Es un software que. Un software que usan todos los youtubers. Prácticamente. Porque es súper fácil de usar. Y no. Y por. Cinco dólares. Creo que me gasté siete dólares. Cinco dólares. El chino me pasó un link. Donde estaba. En la última versión. Crackeada. Más todos los. Más todos los agregados. Que en realidad. En total. Me hubiera gastado. Cuatrocientos dólares. Y ese tipo de cosas. Quiero compartir también. Que este de ahí. También juego. Otro juego. Que habitualmente. Que es Hearthstone. No sé si lo conocen. Que es un juego de kart. También voy a incursionar. Y ahí agregando un poco. Porque. El canal. Obviamente quiero llegar. A los mil suscriptores. El día de mañana. Pero. De a poco a poco. Pero siempre voy a seguir. Con este juego. Que me gusta mucho. Ya lo juego hace un buen rato. De hecho antes jugaba. Bueno. Este no lo juego hace un buen rato. Porque estuve jugando. Un buen tiempo. El. El Pitching Planet. Pero la verdad. Es que. El Pitching Planet. Deja bastante que desea. No es muy realístico. Y. No te digo que sea aburrido. Es entretenido. Pero llegué a un punto. Que ya. Lo encontré aburrido. Y. Y de verdad. No. Le falta la. Le falta el toque. Que tiene este. Porque este tiene un toque. Más RPG. Por lo demás. Es más difícil. Este. Es mucho más difícil. Y. Otra. Otra cosa. Que. Que tiene. Tiene un. Unos buenos chat. Un. En el video anterior. Les comentaba. El tema de los chat. De hecho. Hace un ratito atrás. Estaba hablando con un chileno. Acá. Que me dice. Que me estaba siguiendo. Y estábamos comentando. Sobre pesca. Y. Y la verdad. El. Este canal. Tiene 300 jugadores. Diario. Es bien entretenido. Canal en español. Hay un montón. De gente jugando afuera. Principalmente los rusos. Porque es juego ruso. Mucha gente de España. Y Latinoamérica. Bueno. No hay mucho. No he encontrado mucho. Pero hay. Hay latinoamericanos. Principalmente argentinas. Y. Bueno. Algunos chilenos. Como. Como. Como este. Este chico. Que. Que me estaba comentando. Y. Y bueno. La idea es esa. La idea del día de mañana. Poder crear una comunidad más grande. Poder. Compartir con Discord. Yo no tengo problema. Crear un montón de cosas. Páginas. Discord. Lo que sea. Como les comentaba. Yo soy informático. Y la verdad es que me entra fácil. Toda esta información. Y. Y. Me es fácil hacer cosas nuevas. Y ahora estoy incursionando. Con este tema del YouTube. Me encuentro muy entretenido. Hace rato que quería. Incursionar. No. No me había. No me había atrevido. No. No lo había hecho. Y ahora estoy viendo. Varios videos. Como. Como mejorar la cosa. Como hacer. Miniaturas. Como hacer que los videos sean mejor. Así yo. Materiales. A traer más gente. Eso es como el tema. Y en concreto. Bueno. Ahora. Como ven. Le agregué. Video. Le agregué cámara. Estoy usando. El móvil. Como cámara. A través de una aplicación. Espero que quede bien. Porque la cámara mía. De mi PC. Era. Horrible. Entonces. Busqué en internet. Porque no. Ya me compré el micrófono. No me quiero comprar una cámara. Al menos que después. Más adelante. La cosa crezca. Aquí sí. Pero por el momento. Para que invertir. En el micrófono. Sí. Encontré que era necesario. Porque definitivamente. El audio. O la voz. Tiene que ser clara. Para que. Para que sea divertido. Hoy no. Ah. Si me tengo un peno. Me había fijado. Voy a hacer. Pequeñito. Entonces. Aquí estamos. Entreteniéndonos. Espero que ustedes se diviertan también. Y como siempre. Espero que me dejen comentarios. Recuerden suscribirse. Porque. Necesitamos suscriptores. Y. La verdad es que. Que me gustaría llegar a los 100 suscriptores. Para que hagamos una comunidad. Sería entretenido hacerlo en una comunidad. Como saben. Yo soy. Gimmonkey. Es un branding nuevo. La verdad es que lo creé hace poco. Toda la vida ha sido auca. Pero ahora soy Gimmonkey. Que me pareció bastante entretenido. Y bueno. Vamos a ver si. Si funciona. Y si no funciona también. Voy a seguir subiendo videos. No. Ese tema. Respetar a la gente. Que me está siguiendo. Y por otro lado. También es entretenido. Yo creo que poco a poco. Se puede lograr. Pero sería entretenido. Crear una comunidad. Crear una comunidad. En la cual podamos compartir. El tema de los spots. El tema de las técnicas. Y todo eso. Lo que pasa es que. Como ven. Yo no estoy en un nivel tan alto. Estoy en un nivel 24. La verdad es que ya. En un nivel 24. Como que uno se estanca un poco. Porque ya. Mira. Mira la experiencia que pide. Está pidiendo una experiencia. Un millón. Para el siguiente nivel. Un millón. Es una chorrera de experiencia. Porque cada pez te da que. Mil. Mil quinientos. Imagínate cuántos peces hay que sacar. Para subir al siguiente nivel. Y yo he estado conversando con chicos. Que ya tienen nivel 35, 34. Una locura. Y ya en niveles 35, 34. Quiere decir que ya desbloqueaste todos los mapas. Si nos venimos para acá. El. Tunguska. Es un mapa de nivel 30. El otro día me estaban diciendo. Que uno de los mapas. Bueno. Aquí para pescar. Era este. Para pesca de spinning. Pero ya tenés que tener una caña. Me faltan dos niveles para llegar a ese. Pero el problema es que no sacas nada. Con desbloquear el mapa. Si no tienes el dinero. O no tienes el equipo. Necesario. Por ejemplo aquí. Yo estoy en este mapa. Que es un mapa de nivel. No me acuerdo. 16. Algo así. Que pelaya. Y es un mapa. Que desbloqueé hace rato. Pero hace poco me pude venir para acá. Porque en realidad con el equipo que tenía. Poco y nada podía hacer. En cambio ya con este equipo. Algo se puede hacer. Bueno. Partió el día. Esperemos que mejore la cosa. Porque no veo que haya mucha. Mucho movimiento de pesca. Esto es lo que tiene este mapa. A veces está muy bueno. A veces está. Horrible. Ya partió el día. Veamos si. Si la cosa mejora. Voy a chequear un poco las configuraciones. No me estoy equivocando con algo. Por ejemplo. Siento de que esta. Siento que esta caña. Está tirando muy lejos. Y hace otro agarró. Cuando me detuve. Seguramente empezó a caer el señuelo. Y ahí. Agarró. Vamos a dejar ahí por mientras. Voy a ver el clip. De este. Me parece que está demasiado lejos. Se dan cuenta. Miren cuánto me he demorado en. En recogerlo. Vamos a ver si el clip. Claro. Está sin clip. Por eso. Ya está. Con este tipo de señuelo. Con el. Con el. Kiruna Hunter. Le tiro un clip de 15. He probado con 10. Me encuentro que como que. Se va mucho la superficie. Con 15 parece que queda. Mejor. Y este. Lo tiro full. Pero parece que igual le voy a. Igual le voy a hacer un clip. Más pequeño. Te presta más o menos. Si. Si se nota el tiro cuando está. Está de buen tamaño. Un reo de 2.8. Bueno. Vamos a ver si se activa esta cosa. Miren que nos sale muy lejos. Porque es un señor livianito. Entonces le tiro full nomás. Para que. Se mueva bien. Para que se mueva bien. La verdad es que me ha ido bien con las cucharas. Pero quería probar el tema con el. Con el señuelo. Porque en el siguiente mapa. En el volcón. En el mapa volcón. En este. Que ya lo he ido a ver. Que muy bueno. Como les comentaba. En este mapa para comprar equipo. Es lo mejor. Este es el mejor mapa para comprar equipo. Este si estoy seguro 100%. El mejor mapa para comprar equipo. O sea. Si te vas a comprar el carrete. Estuviste juntando plata. Para comprarte un carrete. Una caña. Tienes que venir acá. Sí o sí. Sale 14 plata. Pero es rentable. Principalmente a un carrete de 1000. 2000 de plata. Te vas a ahorrar. 200 de plata. Te voy a llegar a ahorrar. Por cada equipo que compres. Aquí tenemos pez. Pero es pequeño. Yo la verdad que todavía no calculo bien. Cuánto necesito. Pero es harto. Así que ni siquiera me voy a preocupar todavía. Yo creo que recién me voy a preocupar. Me voy a preocupar de comprar implementos. O comprar equipo cuando tenga 5000 de plata. 5000 de plata. Una locura. Pero. No queda de otra. Están. En ese Volcob. Me están pasando un dato. Aquí un chico del canal. Me estaba pasando un dato. De que en el Volcob. Sale mucha brema. Bremas grandes. También. Entonces también se puede hacer pesca a profundidad. Y por supuesto. También está el tema del trolling. Ahí es bien encastado. No sé si alguno ya ha ido al mapa. Porque ahí hay dos tipos de bote. Está este bote. El bote como más barato. Más económico. Y está un bote rojo. Que es más caro. Pero como que. No sé qué diferencia. Ahora. Pero es más bonito. Sale más caro alrededor. Y ahí salen unos peces. Mira aquí tengo uno grande. Esto es lo que les comentaba del freno. Este freno aquí. Este como está nuevo. Como cambié el carret y puse el otro protón. Este freno está funcionando bien. Mira. Es una perca. Pero grande. Una perca grande. Y este no me está gustando mucho. El señor. No siento que salga mucho. Pero bueno. Quizá el día está malo. Hoy día vamos a tirar con este video. Espero que les guste. Quiero en sus comentarios. Principalmente el comentario de cómo se ve. Si vale la pena poner videos. Muy puro audio. Yo sé que no soy de los más atractivos del mundo. Pero por lo menos. Creo yo. Creo yo. De que es un poco más entretenido. Ver videos cuando se ve la persona que está jugando. Por lo menos en mi caso. Tengo la percepción de que es así. Que escucharla solamente la voz. Pero. Bueno. Espero que me den sus comentarios. Y. Por lo demás. La gente que no se está suscribiendo. La verdad es que hay bastante gente que se está suscribiendo. Pero hay otras que no. La gente que no se está suscribiendo. Suscríbase. Recuerden de que vamos. Y compartiendo materiales habitualmente. Les va a servir. Y si. Bueno. Si están entrando en canal. Es porque están jugando el juego. Así que. Y por lo demás. También. Si son gente que tiene más conocimiento. En los videos. Los encuentros de que no les sirve. Porque ya están a otro nivel. Colaboren. Ideal. A mí me encantaría que podiéramos colaborar entre todos. Yo. Aquí. En el canal. Trato de buscar gente que me colabore. Y la verdad es que. Hay gente que me ha dado muchas recomendaciones. Es difícil. Yo sé que es difícil. Porque es difícil decidirse. Por los equipos. Los mapas. Dónde están. Pero por lo menos. La gente que ya está en niveles más altos. Y quiere colaborar. Excelente. Excelente. Hagamos un video. Los otros videos que quiero hacer. Ya cuando la comunidad empece a crecer un mucho. Yo estoy conversando con un par de chicos. Abrir un canal de Discord. Y hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Pero con más gente conversando al mismo tiempo. Comentando y hablando de distintas cosas. Hacerlo entretenido. ¿Qué les parece? Comentenme ahí. Déjenme en los comentarios qué les parece. Qué ideas tienen. Qué cosas les gustaría hacer. Y bueno. Siempre. Siempre siguiendo. Siempre tratando de hacer que hacer que ser esta cosa. Y entretenernos. Yo la verdad es que hasta el momento. Me he entretenido. Ahora tengo un problema. Por ejemplo. Este es un video. No va a ser. No es directo. No es un directo. La verdad es que los directos son relativos. Porque en realidad no todo el mundo se conecta en la misma hora. Es un video va a ser diferido. Lo estoy grabando. Y lo voy a subir después. Pero. Mi idea es que. Voy a empezar a hacer videos de este tipo. Porque la verdad es que ya no es mucho lo que puedo seguir enseñando. Hasta que no pase a otro nivel de mapa. No es mucho lo que puedo seguir aportando quizá. Quizá algunos tips. Algunas cosas que van saliendo. Pero sería entretenido ir conversando con otra gente que está más avanzada. Que ellos sí pueden aportarnos con otros tips. Y por eso estoy tratando de buscar personas que quieran colaborar. Y que podamos conversar. Hacer un Discord. Hablar en el Discord mientras hacemos el video. Y quizá van saliendo cosas más entretenidas. Aquí tengo un pez. No estaba buena la pesca hoy día. Llevo 7 pesos. Y ya son las 7 de la mañana. Y de los peces que he llevado. Pura asperca. ¿Qué está pasando? Pura asperca. Eso dan casi nada de dinero. Estos últimos dos días Quarry no ha estado bueno. No les voy a mentir. Estos últimos dos días Quarry no ha estado... No ha estado óptimo. En comparado con los días anteriores. Y eso es lo que pasa en este juego. Mira, ahí tengo algo grande. Este está grande. Mira, ¿viste? Esta es la diferencia. Ahora tengo un freno... Tengo un freno que está funcionando mejor. Ahí estoy forzando mucho. Ya cuando se va a rojo la línea inferior... Estoy forzando mucho. Pero miren, este freno me está aguantando ahora. Con el otro carrete ya estaría un problema. Pero aquí ya tengo más posibilidades de sacarlo. No lo voy a forzar mucho. Así que yo creo que ya terminando el video... Como voy a ir ahí a otro mapa... Voy a ir a arreglar el carrete. Definitivamente. A tener los tres. Estos carretes han sido súper buenos. Para el precio que tienen... Han sido muy buenos estos protones. Yo saqué esta idea de una página... Del foro en inglés del juego. Ahí hay harto material, ¿eh? Te lo recomiendo. El foro en inglés. Porque el foro en español del juego... Poco y nada. Los españoles súper apretados con la información. Pero en el foro en inglés... Hay harto de información. Hay información bien interesante... De los spots, los mapas... Los... El tema de los... Equipos. Recomendaciones de equipo. Hay unas recomendaciones que son un poco antiguas. Yo no sé si serán las más correctas. Pero... Pero, por ejemplo, en ese foro... Salía la recomendación de este protón. Un equipo... Una caña económica. Pero que aguanta. Aguanta bien. Para el precio. Por ejemplo, ahora el pez que estoy sacando... Será de... ¿Cuánto dirá será? 5 kilos. 4 kilos. Es grande. ¡Uy! ¡Qué mal! De nuevo. No sé qué está pasando. Y eso que nos lo estaba forzando como el otro día. Tenía el freno muy apretado. No sé por qué está cortando. Y eso de que le puse... Y eso que tenía... Un líder de 10 kilos hoy, ¿eh? Un fluorocarbono de 10. Un fluorocarbono de... Tengo varios fluorocarbono de 10. Debería haber aguantado. Fuck. No sé por qué me ha estado pasando eso últimamente. Y no me pasó en varios días. Este ya es mi último señuelo. Estoy perdiendo mucho dinero en este mapa. No sé... Últimamente está pasando eso. No sé cuál es la... ¿Por qué no ha hecho ningún cambio desde las otras veces? Y las otras veces se acaba perfectamente. Porque la alianza... Una alianza que aguanta 13 kilos de carga. Y el líder es un líder de fluorocarbono grueso de 10 kilos. No sé por qué está cortando. De verdad no sé. Bueno. Nada que hacer. Que sigue nomás. A ver si alguien que está viendo el video... Y tenga más experiencia me... Me comenta... Qué cree que está pasando. Este de aquí no está sacando nada. Y este otro... Ayer corté otro. No, está mal la cosa. Me imagínate. Porque estoy perdiendo... Ahí ya perdí... Ya... 100 de plato. O sea... Si hago 100 de plato hoy día... Prácticamente recupero... Lo que invertí... No tiene gracia, ¿sí? No sé por qué está pasando eso, ¿no? Me dejó en shock. Me dejó en shock. Bueno, ¿cómo cortó? ¿Por qué cortó? Hagamos una cosa. Pues yo cuando tengo duda... Pregunto. Hola... Hola... Alguien... Me... Puede... Alguien... Ahí... Vamos a ver si alguien... Que... Parece que choquee. Aquí cuando uno choca... No se puede llegar y sacar el bote... A veces hay que retar una L... Que sale ahí... Para desengancharlo... Del lugar y... Y dar la vuelta. Le damos la vuelta por allá... Y lo muevemos muy por acá. Y veamos si... Alguien... Alguien responde. Hay algo que no estoy seguro. Aquí dice 300 jugadores. Pero no estoy seguro... Si hay 300 jugadores en este momento... O son los 300 jugadores... Que están... Vinculados al canal. Porque a veces hablo... Y no responde nadie. Hay alta gente que está... Primero. La rara es que dice... Que es un canal en español... Pero se ve en bandera... De Estados Unidos y de Rusia. En el canal. Nunca he entendido bien... Por qué sale eso. Porque supongo que este canal... Hay gente que viene... De habla hispana... Que viene al canal a... A conversar. Pero... Si hay gente que habla hispana. Eso sí. Nadie responde. Bueno. Seguimos nomás. Ha estado... Aparte de que ha estado malo... Más encima... Perdí un señuelo. Pura esperca. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver... El otro día... Me estaba yendo bien... Bastante bien... Con un clip... De 10 metros. Vamos a volver al clip de 10 metros. Hay que ir probando. No hay una ciencia en esto. O sea... Tiene que haber una ciencia... Porque es un software... Para que andamos con cosas. Es un software... De haber cierto algoritmo... Pero... Lo han hecho difícil... De pillar los algoritmos. Uf... Creo que todavía... Me siento en shock... Por la pérdida del nuevo. No era un pez tan pesado... La verdad. Incluso ya estaba por sacarlo. No sé en dónde... Se podría haber... Producido el corte. ¿Qué opinan ustedes? Este... Este no era la pareja. Era este otro. Porque... Un líder de 10 kilos. Una lienza de... 13 kilos. Porque bueno... El corte estuvo aquí. Uno de estos dos. La verdad es que no sé. No se me ocurre. Porque esta... Esta es la que recomiendan... Para este tipo de signuelos. Yo lo he visto en varias páginas. Esta es la que recomiendo. La de 10 kilos. La... La otra sería quizá... Quizás usar... No la Fine. La Fine Carbón. Sino la otra. Pues la otra... Da 11 kilos. Es un kilo más. No encuentro mucha diferencia. A ver si la tengo. Todavía no recojo... No sé. No sé. No sé. No sé. Porque los otros son los... Los de fluorocarbono. Los normales. Pero este es de 6 kilos. Y los Steel Lear. Pero no sé. Estos son más grandes. Son más resistentes. Porque son de acero. Pero lo encuentro de que estos son... Muy visibles. Me parecen muy visibles. Alguien me estaba comentando el otro día que era conveniente... Usar... La habilidad de crear... Para crear líderes. No sé si alguien la usa. La habilidad para crear líderes. Sale caro la herramienta. Sale como 500 de plata. Por eso no lo he hecho. Si me sobrara la plata, la haría inmediato. Pero como en este momento no me sobra... No he querido hacer el... No he querido hacer el gasto de eso. Fueron que hay una elaboración de líderes. Me decían que es muy bueno hacer líderes. Porque aquí uno puede hacer líderes más largos. Hay alguien que me comentaba que hacía unos líderes de... 70 centímetros. Esta herramienta. La herramienta de pesca que uno la compra ahí en... En las tiendas. Sale... Sale caro. Entonces mira. Hace un líder de 60 centímetros. Que un líder es tremendamente largo. Tú compras un carrete. Un de fluorocarbono, por ejemplo. De buena calidad. De 110 centímetros. Y te alcanzas para hacer dos... Solamente dos líderes. Pero, o sea... No, miento. Que estoy diciendo. Dos centímetros. No metros. Pero no sé si será tan conveniente. A mí me decían de que... Que un chico me decía que él pescaba. Con un líder es fabricado por él mismo. De... De 60 centímetros. O sea, podría... Incursionar en ese tema. Porque de verdad estoy teniendo problemas. Pero sabés que lo raro es que no había tenido problemas. Llevo días pescando acá. Y... Creo que la primera... La única vez que había tenido problemas antes... Había sido con... Con una equivocación en la configuración. Sabés que esto lo voy a cambiar. No me gustó. Llevo mucho rato. Y encuentro de que saque mucho. El problema es que ya no me quedan muchos señuelos. Voy a probar con... Otro Kiruna que tengo ahí. Uno de... Uno más chiquito que es un Hunter. De... Tres. De siete centímetros. Pero... Lo que voy a hacer es... Antes de... De usarlo... Voy a cambiar el triple... A un triple de... Dos partidos por cero este. Voy a poner un triple de... Dos partidos por cero. Triple más grande. Este señor lo va a hacer chico pero... El anzuelo un poco más grande. Y... Ahora lo cambio. Ha estado raro... Ha estado raro este... Creo que el anzuelo no estuvo bien. Ha estado raro este mapa... Estos últimos dos días. A este sí le vamos a poner un clip. A ver. De 15. O de 10. Estuve pescando con clip de 10 y me fue bastante bien. Lo que pasa es que uno tiene que... Hay que ir probando. Hay que ir probando. Hay que ir probando configuraciones. Hay que ir buscando en internet. Lo que pasa es que en internet... Hay mucha información. Principalmente de este lago. Te dice más o menos... Pone la configuración. Esta configuración que tengo ahora... De... De caña y carrete. Y... De liensa y todo. La vi en internet. Pero... Y no había tenido problema. Pero ya van dos días perdiendo... Si no, no, ayer o hoy día. Y son... En cuenta de plata. Entonces, mira. Llevo 11 peses. Este, mira. Ahí cambió la cosa. Aquí tenemos uno grande. Vamos a ver. Ojalá que este no me corte la... No, porque este no es tan grande. Es grande sí, pero no tanto. Por como nada. Vieron como... Como nada debe ser un reo. A ver. Aquí está. Ya casi. Una trucha ártica. Dos. Cuatro. Está bueno. Pero no ha estado bueno. Porque un día... Los días buenos de pesca... Aquí en este... En este lago... Es... Entre 30 y... Y 40. No sé por qué el lance me está saliendo mal. ¿Eh? Qué raro. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Qué raro. ¿Por qué sabes decir? Hoy día están pasando cosas raras. Mira. ¿No lo puedo lanzar? Y se lo lanzo sin apretar el chip. Ahí sí. Qué raro. No, llevando... Dos días. Dos días es demasiado. Dos días es demasiado para... Pérdida. Y al final han sido prácticamente... Pérdida. Porque por ejemplo ahora con esos 12 peces... Yo creo que... Mira ahí agarró uno. ¿Viste? Esa es la combinación. 10 metros y estos kirunas. Mira aquí tengo. Este es el que quería mostrar el otro día. Mira. Un cibalino. Esto dan buena plata. Esto dan buena plata. Este es chiquito, sí. Pero yo he sacado de 5 kilos. Pero a... Todos dan buena plata. Y buena experiencia. Y eso de que este es chiquito. Este es el... Este es el... Pes característico de este... De este lago. Qué raro, ¿no? De hecho tiene el nombre del lago. Mira qué buen pez. Será sabroso. Es un salmónido. Ya, ¿viste? No es mala idea poner esos... Que en una... Con chiquitito. Porque son... Este es de... El normal. El 002 es de 9 centímetros de largo. Y el otro es de 7. Quizás no está mal poner el de 7, ¿eh? 7 de 5. Mira, aquí tengo uno. No, ¿viste? Sí, ahí está. Eso es lo que me faltaba. El... El... Clip a 10 metros está bien. Si la otra vez lo puse a 10 metros, se queda harto. Oh, este está gigante. ¿Qué está pasando? Capaz que me corta. No, ahí sí me corta. Ya terminamos el video. Y seguimos los días, viejo. No. Pues yo creo que ya no podría ya soportar otra... Otra decepción. Esta es pelea. ¿Qué será? Por lo general no me estaba tocando pelear tanto. Dos peces. Me tocaba una y otra pelea, pero no tanto. Otra decepción. Pero ahora se canse luego. Nada, aquí hay que pelear hasta que se canse. Por lo menos no está tirando... Tira todo el rato como para que me recaliente el carrete. Y la alianza está aguantando bien. Así que aquí va a ser una pelea de un rato. Este es uno de los problemas. Este es uno de los problemas cuando uno viene con un equipo que no es tan adecuado para el mapa. Esto es uno de los problemas que trae. De que uno pierda mucho tiempo en la pelea con un pez. Puede ser que sea un pez bueno, que tenga buen dinero. Pero la verdad es que se pierde bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, vamos a estar un buen rato. Porque ya el pez se alejó bastante. El problema es que yo tengo que pelearlo ahora así. Porque ya ahora ya me di cuenta que este pez lo puedo sacar. Si yo engancho o dejo la caña y me acerco a la alianza, capaz que lo pierda. Y este no lo quiero perder. Porque este sí está sacable. Está sacable este pez. Entonces, este no lo quiero perder. Pero ya se me alejó un buen rato. Entonces tengo que recoger todo eso. Esperar que el pez se canse. Y a veces se demoran en cansarse. He estado hasta 10 minutos sacando un pez grande. Es re entretenido. Pero la verdad es que... En términos de rendimiento, de tiempo versus beneficio. Miren mi energía como bajó. Aquí es uno de los problemas. Por eso les decía. Yo a ver si les he comentado varias veces. Mantengan la energía arriba. ¿Qué hago aquí? Aquí. Aquí vamos a tratar de... Comer para que tengamos el alimento y la temperatura llena. Para que podamos seguir peleando. Ese es uno de los problemas. Viste que ya me cansé. Y ya no levanto la caña. Viste. Cuesta. Y el carrete se me está yendo a la mierda. Fuck de nuevo. Voy a tener que dejarlo ir. Antes que me corte. No había tenido esas complicaciones los otros días. Había sacado peces grandes. Pero no se me había complicado de esta manera. No sé por qué. Es tan complicado... Sacar el pez. Viste que ahí la alianza va a recuperar un poco de energía abajo. Si se fijan en esa... El icono de la alianza... La parte blanca va aumentando. Quiere decir que la voy recuperando. De la alianza. Y aquí ya tengo el pez todavía enganchado. Me acerqué un poco. Vamos a intentarlo igual. Vamos a seguir intentando a ver si lo podemos sacar. Mira cómo se mueve el bote. De lo grande que es y cómo tira. Mira cómo se mueve el bote. Parece que se está cansando. Bueno, no estoy seguro todavía. Todavía parece que tiene energía. Pero ya no está tirando tanto. Ya no está tirando tanto. Y ya se canso ya. Parece que sí la vamos a poder recuperar. Pero imagínate cuánto rato tengo y llevo. No sé. No sé cuánto rato llevo peleando con este pez. Entonces al final no es tan rentable. A veces, bueno. Si te sale un cibarino como el que vimos hace un rato atrás. De 5 kilos, 7 kilos. Es rentable. Pero hay peces que a pesar de que son pesados. No dan tanto dinero. Entonces. No sé qué tan rentables sea. Por ejemplo con esta configuración de caña. Sacar un pez de 2 kilos y medio. 3 kilos no es tanto. Se lo puede bien. Pero ya peces más grandes tienen este problema. Que tienen unas peleas a largo plazo. Que todavía no se cansan. Estoy más cansado yo que. Ni siquiera sé de dónde está. La verdad es que esté súper lejos. Bueno, ahí estoy. Veo que la lienza se está desgastando. Lo voy a dejar. No me voy a perder a otro señor. Pero parece que por fin. Por fin se cansó. Viste que ya la barra. Ya no me tiré tanto. Si me parece que por fin se cansó. 13 peces. Y ya se me está yendo el día. No. Ha estado pésimo. Ha estado pésimo. Por ahí estos días. Bueno, aquí eso es lo que hay que hacer también. Muchos de los jugadores. Recomiendan que cuando un lago. Se pone mal. Cambiarse. Irse a otro lugar. Ir a pescar a otro lugar. Por ejemplo. Sé que las bremas. Están saliendo bastante. Entonces quizás me. Me voy a ir a las bremas. Porque aquí al final. Estoy perdiendo plata. Pero cuando se pone bueno aquí. Extraordinario. No te digo que un día saqué. No te miento. Saqué 400. Más de 400 de plata. En un puro día. Pero era una locura. Era un pez tras otro. No paraba. Saqué alrededor de como 50 pesos. Una pura jornada. Era una locura. Caía el señuelo. Y me encantaba. Uno tras otro. Uno tras otro. Y claro que fue rentable. Y los otros días. Días normales. 200. 180. Diario. Diario de juego. Porque. Si te tiráis dos jornadas. Podéis llegar a sacar 400. Las dos jornadas. Bueno. Súper bueno. Pero me gasté mucho dinero. Comprando. El equipo. Para mostrarle el tema de las bremas. Ahí me gasté una buena cantidad de dinero. Y ahora. Ya estoy. Quiero juntar dinero. Para comprar. Equipos de spinning. Para. Para mejorar acá. Pero estoy con la duda. Con el tema de la. De los cortes de acá. De la alianza. Porque. Esa es la alianza que recomiendan. Eh. Voy a buscar información. Voy a buscar información. De cómo evitar. Este pez ya se dio ya. Este pez ya lo traigo. Mira lo lejos que está. Está lejísimo. No quiero dejar la caña. Y acercarme con el bote. Porque. Se va a soltar. Y con toda la pelea que he dado. Por lo menos tenerlo en la. Por lo menos. Por lo menos capturarlo. Y ya está acá. Ya está acá. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Todavía no lo sacó el agua. Voy a caerlo hacia acá. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Este. Todavía tiene. Todavía tiene. Todavía tiene energía. Aquí está. Es gigante. ¿Pero ve? Es gigante. Este ya tengo que sacarlo con la. No me esconde. Me carga cuando queda así. Como debajo del bote. Me carga cuando queda ahí. Porque no se ve. No se va a mover el bote. Está ahí. Pero no lo puedo sacar. A ver. ¿Por qué me dice la mano ocupada? Debería tirar. No lo puedo sacar. Como que está debajo del bote. Que mierda. Se bubeó esto. Vamos a tratar de tirarlo. Vamos a tratar de tirarlo hacia acá. A ver. Ahí sí. Ahí sí que sí. Guau. 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 Record personal. Guau. 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 Era gigante. Era gigante. Casi 10 kilos. Guau. Buenísimo. Bueno. Yo creo que con esto ya damos por fin y quitado el video de hoy día. Pero estuvo genial. Tremenda pelea. Hay que ver en que el equipo igual da. El equipo igual da. Cuesta un poco. Pero igual da. Seguramente el que me cortó. El que me cortó el señuelo en el anterior. De haber sido de más de 13 kilos. Por eso se cortó. Y he tenido mala suerte. Porque otras veces no me había tocado tan grande. No me había tocado peces tan grandes. Entonces ahora me tocó uno muy grande. Seguramente cortó por eso. El otro. Porque no aguantó el líder. No aguantó el líder o la alianza. No sé. Los dos no aguantó. Pero 9 kilos. Record personal. Imagínate. 11.000 de experiencia. Me dio inmediatamente. Vamos a ver cuánto da de dinero. Porque yo voy a terminar el video por hoy día. Ah, pero mira. Tengo aquí. Vamos a ir pescando hacia la orilla. Voy a sacar este pez que tengo enganchado aquí. Quizás de cuándo que lo tengo. Me voy a fijar. ¿Dónde está? Pobre adelante. Ah, está. Aquí mismo. Un reo. Vamos a ir pescando hacia allá. 9 kilos. Casi 10 kilos. A todo esto me respondió. ¿Alguien lo que respondió? Increíble. Increíble. De verdad. Claro. Entonces ahora sacando cuenta. Está probablemente el que me cortó ayer y que me cortó el día de anexivo peces de más de 10 kilos. De más de 10 kilos lo más probable. ¿Vieron? Una trucha. Tienen en cuenta cómo la saqué ultra rápido. Era una trucha de cuánto. Ah, no. Esa no. No fui yo. Pero 2, 3 kilos con estas cañas no hay problema. La mayoría de los peces salen de 2, 3 kilos. Y dan buen dinero. Y todo. Pero no me había tocado uno tan grande. Bueno. Tienen en cuenta sale el mensajito ahí de que récord personal de peso. No había sacado nunca uno tan grande. De verdad. De verdad increíble. Y lo más probable que haya sido eso. Que el otro. El que corté. Haya sido un peor de más de 10 kilos. ¿Qué es el tema? Que aquí. Bueno. Les voy a mostrar algo. Que a esto se arriesgan también. En concreto uno se arriesga a esto al meterse en estos mapas. Porque si no venís con el equipo concreto. Se dan cuenta de los récords. De los peces que hay acá. Por ejemplo. Del Lucio. Del Reo. Lucio 17 kilos. Reo 17. El Cebalino de 39. La Trucha Ártica de 19. La Trucha Ceban de 17. Si se dan cuenta. No estuve ni cerca del récord. Es el récord mundo. Entonces en concreto. La arriesga a eso. Porque eso puede pasar. El tema de los récords. Los peces récords de trofeo. ¿Qué le llamas? Los peces de trofeo. Son al azar. Entonces te puede pasar. Que si tu equipo. No aguanta un pez de 40 kilos. Y justo te terciaste. Con un pez de 40 kilos. Te corta. Y lo más probable. Que he tenido mala suerte. Y los dos días. Mira. Ahí tengo otro. Definitivamente. La combinación. De este señuelo. El Kiruna. Con. Este es un pez grande. Veamos de cuánto es. Para que vean de qué se puede sacar. Sin ningún problema. Con este equipo. Tira. Igual tira. Pero. Mira. Casi 5 kilos. Y no me costó. Sacarlo. Este equipo rinde. Y bueno. Definitivamente. El clip de 10 metros. Más. Este tipo de señuelo. El. Kiruna. Está bueno. Rinde. Y el otro día lo probé. Así como saqué mucho dinero. Con esa combinación. Recomendado. Mañana o pasado mañana. Voy a hacer otro video. Vamos a ir a por las bremas nuevamente. Quiero ir a. Quiero ir a. Incursionar con las bremas. Para ver cuánto. Quiero comparar cuánto me dan en dinero las bremas. Porque dicen que están muy buenas. Vamos a ver cuánto me dan. En dinero las bremas. Vamos a ver si es rentable. Una de las gracias que tiene la pesca de. De profundidad. De estas bremas. Es que en realidad uno puede hacer otras cosas. Mientras pesca. Uno deja la caña ahí nomás. Y espera que pique. A diferencia de este. De esta pesca. Que aquí hay que estar pendiente. Para donde va el bote. Si al gancho. Que tiene todo un. Todo un tema. Pero a pesar de todo. Lamentablemente. Perdí un señuelo. No hay mucho pez. 18 peces. Pero me voy contento. Porque superé un récord de día de peso. Casi 10 kilos. Buen, buen, buen. Buen pez. Vamos llegando a la orilla ya. Voy a. Acelerar aquí. Vamos a ir a ver cuánto me dan por ese pez. No creo que me den mucho. No sé. Vamos a ver cuánto me den. Vamos a ver. Vamos a ver al café. Si están. Que están pidiendo. Nada. Nada de lo que tenemos. A ver. A ver. En este reo es de casi 5 kilos. 12. Uy. Este cuero no me dieron casi nada de plata. De este civalino. Clarísimo. Aquí está el de 10 kilos. 42. Bastante. Por lo menos para recuperar el señor lo que perdí. Ah. Me sirve. No. Muy poco dinero hice. 87. Para una jornada. De los 87. Si descontamos los 50. Más el líder. Unos 6. No hice nada. Pero bueno. Así es este juego. Eso lo devuelve divertido también. Sería muy aburrido. Si fuera todo el rato lo mismo. Y fuera el sencillito. Para que andamos con cosas. Que sea complejo. Le da. Le da gracia. Bueno chicos. Pues lo dejo todo por hoy. Espero que les guste. Coméntenme. Como siempre. Suscríbanse. Coméntenme. Si les gustó. Si no les gustó. Lo encontraron muy largos. Que se yo. Lo que se les ocurra. Lo que consideren de que. Es bueno comentar. Y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.